Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Hoy les voy a enseñar a cómo conseguir aproximadamente 800 fragmentos de recuerdos en esta actualización para que consigas una de estas dos armaduras. Como ven, la voladora y la de gato ya no valen fragmentos, pero ahora nos pusieron estas armaduras gamer morada y armaduras gamer anaranjada que ahora valen fragmentos de recuerdos. Para que consigas una de estas dos armaduras con fragmentos, tienes que seguir estos pasos que te voy a enseñar. Primero tienes que ver estos anuncios de este robot azul que está aquí por donde uno da la carrera, aquí donde estoy yo, cada vez que veas un anuncio, entonces te da 25 fragmentos de recuerdos. Lo puedes hacer tres veces al día. También para conseguir aún más fragmentos de recuerdos, tienes que jugar estos minijuegos de aquí como Crazy Run, Carrera de Fragmentos de Recuerdos y esas. Y también Pet Parade todos los minijuegos, entonces te darán fragmentos de recuerdos. Cuando ya tengas el límite de ganar esas fichas azules en los minijuegos, solo vea dónde está este robot dorado y entonces él te va a quitar ese límite. Entonces tienes que seguir jugando los minijuegos y otra vez te van a dar los fragmentos de recuerdos. Para conseguir aún más de estos fragmentos de recuerdos, te tienes que ir aquí donde yo me voy a ir, te teletransportas y aquí habrá un robot que está a la par de las cajas. Él te dice que veas un anuncio y te va a dar un detector para recoger fragmentos de recuerdos. Tienes 10 oportunidades para hacerlo todos los días. Cada uno que cuando tú agarras uno, te da 5 fragmentos de recuerdos. Son 25 fragmentos de recuerdos que uno puede recoger al día. En total obtienes con este detector 125 fragmentos de recuerdos. Otra forma de ganar fichas azules, te vas aquí donde tú caza y habrá un hongo aquí que puedes cosechar cosas y así podrás recoger fragmentos. Eso depende del nivel en el que estés en el pase de evento. Y como miras aquí en el pase de evento, en el número 1 de cosas para conseguir, hay 50 fragmentos y en el 3 también y en el 6 también y en el 8 y hay más todavía. Tienes que fijarte en este punto de aquí que está arriba, estos puntos de la estrella. Cuando ya hayas alcanzado el nivel o al comienzo estos puntos, le des este signo de más y entonces este robot te va a decir, mira un anuncio y aumenta tu límite de puntos a 250 por hoy. Miras el anuncio y ya podrás seguir avanzando en el pase de evento. Cuando llegues al nivel 10 en el pase de evento, podrás recoger como unos 90 fragmentos de recuerdos. No me acuerdo cuántos eran, pero eran por ahí por los 90. También para conseguir más, puedes recoger estas misiones de evento de aquí. Para finalizar, les invito a que se suscriban a mi canal y le den a la campanita de notificaciones y le den like a mis videos. Así que sin más que decir, ¡adiós!